Espero que encuentres Que no te haga llorar El que te hace reír Te ayude a olvidar Que un día te hice sufrir Pues no mereces Eso Dios lo sabrá El de tus sueños se te va a realizar Desde ese día que encuentres ese amor No se te olvide darle tu corazón Espero que encuentres al libro a tu dolor Espero que encuentres el que te da valor Que te dé lo que yo nunca te pude dar Que te entregue su amor Y muchas cosas más Pues no mereces Eso Dios lo sabrá El de tus sueños se te va a realizar Y en ese día que encuentres ese amor Pues se te olvide darle tu corazón Pues no mereces Eso Dios lo sabrá El de tus sueños se te va a realizar En ese día que encuentres ese amor No se te olvide darle tu corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias.